Sí, así es. Hoy en día, martes, estamos en esta localidad, en Villa Manzano, con una apertura de sobre, recepcionando ofertas, como ya está siendo una linda costumbre en esta gestión del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, para un nuevo jardín de infantes en esta localidad, una localidad que está en una región que está creciendo mucho, con una matrícula que se está expandiendo, y a la que necesitamos en este primer tramo obligatorio del sistema educativo, necesitamos contener con un nuevo jardín. Así que recibimos una buena oferta, está dentro de los parámetros a priori, dentro de los parámetros adjudicables. Bueno, ahora la Comisión Técnica empezará a evaluar toda la oferta, toda la documentación entregada, y quizás antes del fin de año, también tengamos las novedades de una adjudicación y firma de contrato, es lo que esperamos todos. Son más de 30 las licitaciones en lo que van desde 2022, ¿cómo continúa acá el fin de año? Bueno, tenemos, sí, es un ambicioso, como dije recién, plan de obras, a las que ya se han ejecutado e inaugurado, estamos abriendo sobres para esta nueva tanda de 13 edificios en distintas regiones de la provincia, continuaremos en la región sur, continuaremos en la zona de Alto Valle, en la ciudad de Chipoleti también, así que es esta mirada atenta, como dije recién, esta ocupación permanente, notando, observando, donde el sistema educativo se va expandiendo, trabajando con los municipios para poder detectar las planificaciones futuras de crecimiento de las ciudades, de las comunidades, y bueno, ahí vamos con la infraestructura delicia, porque hay que garantizar el derecho a la educación de tantos rionegrinos y rionegrinas en esta joven provincia. Gracias.